Hola muchachos, que bueno estar nuevamente con ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de la segunda unidad de nuestra materia Marketing Digital. En esta ocasión vamos a hablar de los orígenes de las redes sociales. Recuerde que en todo lo que es las redes sociales dentro del Marketing Digital hoy es algo muy importante. Hoy en día nos comunicamos por diferentes redes sociales, Facebook, Whatsapp, Twitter, LinkedIn. Muchas de esas redes lo que están haciendo hoy es que podamos interactuar con el mundo entero, en esa idea global de negocios. Por eso en esta unidad 2 vamos a detenernos un poco en eso. Ya vimos en nuestra unidad 1 todo lo que son los millennials, los que son la generación X y la generación Y, porque venimos en un proceso evolutivo. Ahora vamos a hablar de esa evolución de las redes sociales y de la web como tal. Desde los orígenes de las redes vamos a abordar temas como por ejemplo las redes sociales, cuáles son estas, la web 1.0, la web 2.0, la web 3.0, los tipos y clases de redes sociales que existen en la actualidad, análisis de las redes sociales, vamos a analizar cuáles son esas redes que nos sirven simplemente para interactuar con amigos, familiares y darnos a conocer en el mundo y cuáles nos sirven para hacer negocios. Hoy en día se habla del business to business y es como entre empresas se encuentran dentro de una red para poder hacer negocios para traer bienes y servicios para un tercero, en este caso nosotros, los clientes finales. Por darles un ejemplo, Da Vivienda como banco y Diners como otra entidad prestadora de servicios financieros. Ellos dos se unen y sacan una tarjeta de crédito que son las que tenemos nosotros. Eso es un business to business. Entonces, como estos dos se unen y hoy podemos hacer transacciones desde nuestro celular sin necesidad de ir al banco. Tenemos la banca en nuestras manos y estas dos empresas se unen para poder darle vida a este nuevo proceso. Vemos que hoy en día nuestras redes están desde un computador, desde un celular, están en nuestras manos, perdón, en todas nuestras, en nuestro escritorio y tenemos muchas, la tablet, el celular, nuestro computador y en todos ellos hoy en día están nuestras redes sociales disponibles para poder nosotros interactuar. Vamos también, de las más conocidas tenemos Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest y Google más, que nos están acercando cada vez más a ese mundo digital. Entonces, Facebook nos da a conocer, nos permite ganar visibilidad dentro de un círculo de amigos, nos permite fidelizar clientes porque hoy en día nos permite hacer negocios. Obviamente hay que segmentar y hay que crear unas campañas, pero nos acerca para poder tener esos negocios en nuestras manos. Nos permite comunicar para hacer promociones. Recordemos que promocionar no es el pague dos lleve tres, ni la rifa de la moto, nada de eso. Promocionar es divulgar, dar a conocer algo, algo que yo tengo. En Twitter, Twitter nos sirve para saber qué se dice de tu marca. Allí se hacen comentarios. Se sirve para prestarle un servicio al cliente postventa por medio de Twitter. También nos sirve para dialogar con los usuarios. Qué piensan ellos. Hoy están muy de moda los hashtags. Entonces, podemos opinar por medio de ellos y crear tendencia en la red con algunos hashtags que de pronto nos pueden servir para posicionarnos mejor o nuestra marca o nosotros mismos. Acuerden que hoy están los influenciadores y los artistas. Entonces, ellos también participan mucho de esta red como es Twitter. Linked es una red hoy muy importante para promocionar nuestra empresa, promocionar nosotros como profesionales y hacer una red de amigos ahí para poder interactuar, cambiar de empleo. ¿Por qué no? Buscar nuevos proveedores desde esta red. Printers nos ayuda a decidir cómo en el proceso de compra nos muestra los productos y nos ayuda a captar nuevos clientes. Esta no es como muy conocida hoy en Colombia, pero es una red muy importante. Y Google+, que hoy en día pues está en todos nuestros celulares, tabletas. Obviamente, como para mejorar nuestro posicionamiento, ganar visibilidad y crear una comunidad. Google+, tiene por ejemplo, los formularios que hoy podemos Google Forms para poder crear encuestas para saber cómo está nuestro producto, saber qué piensa nuestro cliente de nosotros, cómo está nuestra empresa en el mercado. Son redes muy importantes que hoy en día podemos utilizar. Aquí les muestro más o menos cómo es la participación de las redes actualmente. Esto fue un estudio que se hizo hasta el 2014, hace cuatro años, donde nos decía que Facebook está utilizado más como para hacer contactos más de índole amoroso y buscar parejas, con un 94%, WhatsApp con un 88%, YouTube con el 66%, Twitter con el 52%, Instagram con el 34%, Google+, con el 29% y LinkedIn con el 28%. Hoy en día LinkedIn está tomando mucha fuerza. Y aquí tenemos algunos de los logos de las redes sociales que a nivel mundial están generando impacto. Vamos a ver todo lo que es la web 1.0, la web 2.0 y la web 3.0. Recordemos que la web .0, estamos hablando de hace más de 20 años, es esa web donde solo era lectura, donde tú entrabas a la red para buscar y no había ningún tipo de interacción. Solamente donde está el restaurante Molinos de Viento y nos aparecía la derecha ni para de contar. No había nada más. Vamos a hablar de la web 2.0, donde ya permite que haya una interacción entre los usuarios. Aquí es donde entran las redes sociales, en la web 2.0. Y vamos a hablar de la web 3.0, donde ya es una red donde permite generar una interrelación, es más dinámica, es más interactiva. Vemos que hoy en día tú puedes buscar la dirección del restaurante, pero Google de una vez te abre Google Maps y te indica la ruta si vas a ir en carro, si vas a ir a pie y te hace el seguimiento de toda la ruta. Aparte de que interactúas, te vuelves un poco más inmerso dentro de la red social. La haces parte de ti. Y para terminar tenemos la frase de la semana, donde los invito a que reflexionemos. Lo que haces hoy puede mejorar todos tus mañanas. Ralph Marston. Recuerden que tenemos que cada vez estar evolucionando más en nuestras vidas. No olviden esta frase y los espero la próxima semana. Muchas gracias muchachos. ¡Gracias!